Bueno, aquí estamos trabajando, pidiéndole disculpas a la gente por el inconveniente que tienen en el momento en que llegan a la guardia y nosotros estamos con obra, pero bueno, la idea es poder hacer lo antes posible todo este cambio para que quede lo mejor posible para todos. ¿En cuánto tiempo? Y bueno, tendríamos máximo un mes más, 30 días más, porque estamos... No pensábamos cambiar pisos, pero realmente no están en condición los pisos, así que ahora estamos demoliendo, sacando todos los pisos y estamos armando todos los nuevos consultorios, que son tres consultorios más de los que ya están funcionando ahora, más la sala donde descansa el chofer, un baño para discapacitados, un baño para el público, otro baño para el personal y un área de recepción de enfermería. ¿Cuenta con el personal necesario para llegar con los tiempos? Sí, sí, está trabajando a full todos nuestros empleados municipales, tanto albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, así que estamos a full trabajando en esto. ¿Es el único trabajo por ahora que se está realizando en el hospital por parte del municipio? Y sí, tenemos previsto varios, pero lo vamos haciendo por etapas, empezando, rompemos, terminamos, habilitamos y después seguimos con lo siguiente, que tenemos que terminar y empezar, mejor dicho, a intervenir en la parte de los quirófanos, pero bueno, necesitábamos primero terminar la guardia, dejar habilitado toda esta parte para recién intervenir en el área quirófana. Bien, arquitecta, en cuanto a lo que es la costanera, ya se están realizando algunos trabajos complementarios, que lo anunció usted el otro día, ¿cómo están con esto? Y bueno, ahora también estamos trabajando, ya como bien comenté la vez pasada, se terminó la adoquina, ahora estamos por hacer toda la parte que corresponde a la bajada del pasaje Sacramento, cordones y esquina, que es todo hormigón armado, y luego el canal colector, que es el canal colector pluvial, que ese depende también de las calles de bajada, estamos por hacer la compra de los caños para hacer las pasadas de las calles, que ahora en este momento están inhabilitadas, como Sarmiento y Moreno, no, Moreno y Quintana, perdón, y bueno, así podemos continuar y hacer bien efectivo el trabajo de ese canal colector, paralelo a la costanera, para poder que funcione bien todo el tema del desagüe pluvial. Y posteriormente trabajaremos en todo lo que es quincho, en la parte de que es camping propiamente, porque estamos por levantar 30 centímetros todo eso, relleno y bueno, y reacomodar todo lo que es la parte de quincho. Las calles que bajan hacia la costanera, ¿estarán terminadas, o sea, pavimentadas para ya lo que es la temporada? Lo que tenemos previsto pavimentar es el pasaje Sacramento, unas partes de la calle Sarmiento y San Martín, en la parte solamente que giran atrás del banco, si se ubica en la parte del pasaje Sánchez, no llegan hasta el final de la costanera, pero sí las vamos a dejar en perfectas condiciones para poder pavimentar posteriormente. No se pavimentan ahora porque no tenemos el cordón, no tenemos que armar una cuneta bien hecha y todo lo demás, pero sí las vamos a perfilar bien a las calles para que queden listas para pavimentar en la segunda etapa.